¡Rin! Suena la chicharra y la escuela abre la puerta. ¡Niños! ¡Escuelita! 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 ¡A ver ya, silencio! ¡Miernicio, querido! ¿Qué tenés? ¡Estoy poseído! Dirás, poseso. ¡Poseso! ¡Aww! ¡Sos un pelotudo! ¡Bueno, buenos días! Yo soy la profesora Solanchi, de cariño, me gusta que me digan... ¡Raurito! ¡Raurito! Oiga, Raulito, por cierto, antes de que empiece mi clase, le quiero comentar que me dijo la directora que últimamente usted anda como muy marbasa. ¿Eh? Ajá. ¿Ya vio a la directora? Sí, pero prefiero verla a usted. ¡Ay! ¡Pero me está hablando! ¡Ay! ¡Espérenme! ¡Arranca de año! ¡Ya sabes qué, güey! ¡En buena onda, con razón te dicen chita, güey! ¿Por qué chita? Porque eres un gato muy manchado, güey. ¡Aww! ¡Viene el lúcido, Fabi Luchis! ¡Acá estoy! ¡Ponete de pie, querido, y decíme tu meditación! ¡Primer acto, maestra! ¡Luis Miguel con una argentina! ¡Sí! ¡Segundo acto! ¡Luis Miguel con Daisy Fuentes! ¡Sí! ¡Tercero acto! ¡Luis Miguel con las pechugas! ¿Cómo se llamó la obra? ¡Cómo! ¡El sol sale para todos! ¡Ay, viejísimo, viejísimo, viejísimo! ¡Macio Marto! ¡Ay, sos un pedo, patrita, querida! ¡Puedes pasar a la pizarra! ¡Sí, sí, claro que sí, maestra! ¡Ay, ¿sabe qué, maestra? ¡Aquí! ¡Ahora sí vine a la escuela con empeño! ¡¿Cómo? ¡Con muchas ganas! ¡No, no, con empeño! ¡Porque tuvimos que empeñar hasta la televisión para pagar la colegiatura! ¡Ay, muy bien! La verdad que bueno que la pagaste, querida, pero ¿qué te dijo tu papá? Me dijo, hija, no pensé que los estudios fueran tan caros y que le dijo, ¿y eso, papá? ¿Pieres que soy de las que menos estudia? ¡Ay, sos una pelotuda! ¡Dame, sentate! ¡Hermestito, querido, tenés una pregunta para mí! ¿Sí? Sí. A ver, profesora, ¿usted sabe qué animal come con las patas? ¿Qué animal come con las patas? Pues todos, porque no hay una se lo quita para comer. ¡No, no, no! ¡El tubo lindo me gustó! ¡Lo gustó! ¡No, papi, reponete de pie! ¡Qué pasa, qué 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 pasa. ¡Ya, ya, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, ¡se estuvo! ¡Silencio! Querido, ¿qué pasa? ¿Qué pasaste? Oiga, ¿qué descubrí? ¿Quién dijo la frase? ¡Ángale! ¿Quién la dijo? ¿Quién cree que la dijo? ¡Que se ha atropellado posiblemente! ¡Exactamente! Ya lo dijo usted, mi chiste. Pues sí, si se hace una pausa de medio minuto, lo digo, querido. ¡Ya lo dijo, querido! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡A ver, Galicita, deje de venir si reciba la raíz cuadrada de 25! ¿La raíz cuadrada de 25, güey? ¡Sí! ¡No sepo! ¡No sepo! ¿Qué dice? ¡No se dice no sepo! ¿Eso es cuando se dice? ¡No sé! Pero si no saben, es para que esa meta luce. ¡Ay, me duele! ¡Saminuchis! ¡Su investigación! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡De pie! ¡Y las que yo quiero y te pones de pie! ¡Ahora está! ¿Sabes por qué le dicen a Susan Boy la dólar? ¡A Susan Boy la dólar! ¡La cantante! Sí, ¿por qué? ¡Maravillosa! ¿Por qué? Porque le vale gorda el peso. ¡Ah, muy bien! ¡Muy actual tu chiste! ¡Ah, es puro chiste de acá, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí, no! Necesito, ¿usted sabía que en Rusia atropellan a un hombre cada cinco minutos? ¡Pobre hombre! ¿Cómo aguantan los atropellos? ¡Ahí, madre! ¡Ahí, madre! Ya, siéntate, pelotudo. Mejor voy con mi consentido, que no lo había visto. ¡Ah! 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 ¡Carenta y veinte! ¡Ay, de verdad! ¡De verdad! ¡El amor! ¡Bes este Dios! 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 ¡Siento tu abdomen! ¡Bes este Dios! ¡Hala lo que se merece! ¡Bes este Dios! ¡Bes este Dios! ¡Dónde está, que es nervioso! ¡Silencio ya! ¡No lo daño! Silencio, silencio. De verdad que tu abdomen se parece muchísimo al de Cristiano Ronaldo Yo insisto, querido Tóquelo, maestra, pero tóquelo bien Sí, bueno, el crucero es tu, ¿verdad? Bueno, tu investigación, querido Claro que sí, maestra Usted sabe qué hace un aficionado americanista cuando gana su equipo ¿Qué hace? Apaga el videojuego Muy bonito, pelotudo Tienes 10 con los 100, querido No se me hizo nada bueno tu chiste, Berri Bueno, vamos a empezar la clase de español, queridos ¿Están listos, Rablito? Sí Si yo digo, ella sube las escaleras ¿Qué tiempo es? Tiempo de verle los calzones ¿Vele? No, de verdad es el pelotudo ¿Por qué? ¡En el homofrato! ¡No! ¡No, plato, talón! ¡No, plato!